Hola que tal mis estimados, como lo prometido es deuda les había prometido unos videos tutoriales de 3 sistemas, el sistema TDC, el sistema Reebok Knock y el sistema Dorado, en este caso les voy a enseñar como ganar dinero con el sistema TDC ¿verdad? partiendo desde ahí nos iríamos a la plataforma del sistema TDC, antes de todo, si usted va a ver este video por Facebook o por Youtube le invito a que me siga en la página Soy Carlos Monetiza entre a Youtube y ponga Soy Carlos Monetiza y le da seguir le da like y le da seguir aquí usted podrá encontrar contenido de calidad videos en vivo y mucho contenido en lo cual le voy a estar enseñando estrategias de como ganar dinero por internet, dicho esto nos vamos a ir al navegador de Google y vamos a poner, vamos a poner aquí triple W, vamos a poner sistema vamos a poner sistematdc.com una vez estoy en la website del sistema TDC bueno, en mi caso, acá yo ya he iniciado sesión pero voy a darle aquí en iniciar sesión como que fuese que yo entrara por primera vez y ya entraría al sistema TDC ¿cómo es que se gana dinero con el sistema TDC? ¿o qué es el sistema TDC? el sistema TDC es una plataforma de escuelas está la escuela estándar está la escuela premium está la escuela VIP y está la escuela elite ok ¿a qué se refiere con escuelas? bueno, cada escuela lo que tiene si le damos clic en escuela estándar cada escuela lo que tiene son cursos digitales por ejemplo la escuela estándar al comprar la escuela estándar tiene estos tipos de cursos el primero sería negocios digitales aprenderías acerca de los negocios digitales ¿qué es un negocio digital? y ¿qué vende? ¿qué es un emprendedor digital? y ¿qué necesita para triunfar? ¿qué es el marketing de afiliados? y ¿cómo funciona? luego aprenderías lo siguiente que serían los nichos de mercado aprenderías todo esto ¿cómo seleccionar un nicho de mercado para tu negocio digital? bueno cada una de las escuelas trae diferentes cursos productos digitales aquí sería ¿qué tipo de productos puedes vender? venderle a tu nicho de mercado ¿qué es un producto de información? y ¿cuáles son los tipos que existen? ¿cuáles son los cuatro modelos para comercializar productos de información? y ahí va aquí también seminarios para emprendedores aquí están los seminarios que hay para emprendedores ¿cómo diseñar y lograr una super vida? 10 por 10 por en tiempo récord y así cada uno de los seminarios digitales que hay productividad personal este es otro 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 curso por decirlo así o otro otro seminario otra lección este consta de ocho lecciones ¿verdad? cada una de las lecciones va acompañada de su video de su video ¿verdad? y donde se le explica y así la escuela premium tiene otro tipo de enseñanzas cada escuela mire imán de prospectos páginas de captura y gracia cartas de venta email marketing sistema de marketing y ventas bueno y todo lo que conlleva cada escuela ok ¿cómo poder ingresar al sistema TDC? ¿y cuál es la ventaja? ¿cómo es que yo voy a ganar dinero? para eso yo me voy a salir me voy a salir de aquí luego volvemos a entrar para eso me voy a salir de lo que es el sistema y les puedo mostrar un poco estas son las escuelas del sistema TDC ahí está todo aquí están las escuelas ¿cuáles son las escuelas que ofrecemos? bueno aquí está escuela estándar 50 dólares pago único tiene acceso a lo que yo le dije esto es lo que obtendrás 5 cursos digitales de los que yo le había dicho luego en la escuela premium que cuesta 100 dólares si ustedes ven tienen acceso a 12 a 12 cursos digitales en la escuela VIP que cuesta 200 dólares un pago único tienes acceso a 15 cursos digitales y en la escuela elite que cuesta 500 dólares que es esto obtendrás que son todos los cursos o sea que son 24 cursos digitales ¿qué entendemos por cursos digitales? bueno esto es lo que lo que está explicado la estándar y aquí va negocios digitales nichos y perfiles productos digitales y ahí está cada cosa de cada escuela explicado cada uno de los cursos que vas a obtener está ahí explicado ok ¿qué pasa si yo compro? entonces ¿dónde está el asunto de ganar dinero si lo que voy a hacer más bien es comprar una escuela digital o una membresía por decirlo así si más bien voy a invertir ¿dónde está eso de que voy a ganar? ok te explico lo siguiente al tú comprar una escuela o una membresía en el sistema TDC si compras esta de 50 dólares pues aparte de que vas a obtener estos 5 cursos digitales o sea conocimiento aparte de que vas a aprender a ser todo un experto en ventas a través de internet a como poder aprender a vender que es bueno todo lo que conlleva esta membresía también tú puedes vender luego esta misma membresía a las personas que quieras y el 100% de las ganancias son tuyas si compras lo mismo la escuela premium o sea la membresía premium de 100 dólares vas a tener acceso a estos 12 cursos digitales que te pueden hacer un experto en internet en el marketing aparte de que vas a comprar el conocimiento todo lo que vas a aprender ahí también vas a tener el derecho a revender esta misma membresía de 100 dólares y el 100% de las ganancias van a ser tuyas o sea compra con pago único una membresía de 100 dólares puedes venderla a 10 personas estarías haciendo 1000 dólares estarías recuperando tu 100 de inversión y estarías ganando 900 dólares verdad esa es la ventaja lo mismo pasa con la de 200 si compras la de 200 que es la escuela VIP una cosa un detalle muy importante que si compras la de 200 no solamente vas a tener derecho a vender la membresía de 200 sino que vas a poder vender la membresía de 100 y la membresía de 150 también a las personas que quieran entrar al sistema TDC entonces lo importante aquí al comprar el de 200 es que tienes acceso a vender también esta de 200 a otras personas el 100% de las comisiones van a ser tuyas y también vas a poder vender la de 100 y la de 50 y lo mismo pasaría con la de 500 si compras la de 500 tienes acceso a toda la plataforma podemos decir así para profesionales y puedes vender la de 500 la de 200 la de 100 y la de 50 dicho esto pongámosle que adquieres que adquieres tú una una membresía entonces vamos a entrar ya dentro de la plataforma que hemos comprado ¿verdad? dentro de de nuestra membresía entramos a través de una dirección de un login de una dirección de acceso y si ustedes ven aquí yo tengo la escuela VIP aquí tengo yo la VIP tengo la VIP y esto es lo primero que ustedes van a ver acá nos dice los primeros pasos los primeros pasos que sería configurar si vamos a primeros pasos sería configurar nuestro perfil nuestros perfiles nos pide aquí activar un complemento más complemento activar un complemento sería irnos a perfil en la sección de perfil y aquí configuraríamos el ID configuraríamos el nombre de usuario el nombre completo nuestro nuestro correo y el número de teléfono acá nombre complemento del cotitular aquí sería el nombre del complemento eso no lo he puesto la contraseña que eso pues ya uno lo elige aquí pondrías tu fotografía aquí le harías buscar y pondrías tu fotografía luego seguiríamos con el con lo con lo de las redes sociales acá no he puesto el Instagram todavía pondríamos el Instagram TikTok si tienes página de perfil de Facebook tu perfil la URL a una página de fan en este card sería vamos a buscar el el usuario de de mi página de fan esa era otra página de fan que tenía ahí estamos y este sería el Facebook Messenger y ese sería el canal de YouTube que voy a guardar los cambios le damos siempre guardar los cambios ya guardamos luego sería ir soporte a WhatsApp donde dice soporte a WhatsApp y acá pues como ustedes pueden ver hay otro WhatsApp configurado pero esto es perdón este es si uno quiere pedir soporte a WhatsApp aquí ya configuraríamos nuestros datos y listo listo tendríamos configurado ya lo que son nuestros datos personales ahora la pregunta es una vez que yo la compro que configuro mis datos como comienzo a vender o sea lo primero que tienes que hacer antes de pensar en venderle a otro es aprender saber de que se trata el sistema y para eso aquí está esta sección que dice zona de revendedores como empezar le damos clic en como empezar y aquí sería cómo comenzar a vender el sistema paso número uno estudia y pon en práctica el seminario online donde aprenderás paso a paso desde cero cómo implementar la fórmula infalible para ganar dinero vendiendo nuestras escuelas y lo vamos a ir al acceso al seminario online en el seminario online aquí se te explica paso a paso los tres elementos de la fórmula infalible para triunfar como afiliado entonces una vez tú ya adquieres una membresía del sistema TDC tú puedes verte esta conferencia ¿verdad? puedes verte esta conferencia o esta clase la puedes ver y aquí vas a aprender a cómo es que tienes que comercializar esta franquicia aparte de que te recomiendo que tendrías que te recomiendo aprender de todas las escuelas que hay aquí de todos los cursos disponibles que tengas que aprendas para que seas un experto en marketing en redes y aprendas a vender la misma franquicia ok eso sería la forma de ganar dinero a través del sistema TDC compras una franquicia y luego tienes luego puedes vender la franquicia a las personas que tú quieras puedes vender y el 100% de las ganancias serían en este caso serían tuyas ¿verdad? el 100% de las ganancias serían tuyas aquí va a cada escuela de lo que tiene que sería el perfil y este bueno sería el perfil en mi caso aquí está mi perfil los primeros pasos y todo lo que tengo que hacer por ejemplo en la escuela estándar aquí vas a ver todos los cursos que ya te había mostrado anteriormente aquí están los cursos cada una de las cosas yo me voy a ir aquí donde dice sistema sistema y le voy aquí donde dice páginas de revendedores en este caso esta al tuya tenerla al tuya tenerla la membresía estos son los que tú vas a compartir bueno no esto ¿verdad? sino que los que te salgan a ti ¿verdad? los que te salgan a ti sería el que vas a compartir para poder revender cuando alguien te contacte tú le pasas esto por medio de WhatsApp ¿verdad? le pasas esta URL y le dices bueno mira ahí esto es lo que y si quieres directamente venderla las estas tres escuelas en este caso tú le compartes esta URL que estarían aquí y aquí explica cómo acceder en todos los casos si tú quieres saber más información yo te he dado lo básico de cómo poder ganar dinero con el sistema TDC en este caso sería vendiendo esta misma franquicia una vez que tú la compres por cualquier cosa cualquier comentario que quieras si tú quieres probar y registrarte déjame un mensaje abajo de este video abajo de este video déjame un mensaje y con gusto yo te voy a dar más información o te voy a dar un link donde tú te puedes registrar es más abajo de este video voy a dejar el link en YouTube y arriba de este video en Facebook te voy a dejar el link también para que puedas registrarte y te puedes registrar totalmente gratis para que tú veas puedes ver los videos primero y si te parece tú puedes comprar alguno de las de las membresías y puedes experimentar en este modelo de negocio funciona bueno realmente si funciona si funciona lo vamos a ir aquí donde dice Funnel 100 en sistema para que tú puedas ver por ejemplo aquí tengo yo 22 clientes potenciales clientes activos tengo 12 y ganancias tengo 2150 dólares verdad entonces si funciona como puede ganar como te puede pagar la gente activa una vez que que tú compras una de las membresías bueno aquí te pueden pagar a través de Paypal verdad te pueden pagar a través de cuál de tarjeta de crédito a través de Strike o Stripper o Strike te pueden pagar a través de de remesas por MoneyGram por Western Junior o tú puedes pagar por cualquiera de esas plataformas te pones en contacto y con la persona que a la con la que tú quieres adquirir el sistema y automáticamente te puede dar la forma de pago como te puede pagar y esa persona te va a activar si tienes si es a través de Paypal pues se va a hacer a través de Paypal si es a través de alguna otra plataforma se va a hacer a través de alguna otra plataforma verdad estos son los clientes activos que tengo verdad aquí están los que han comprado la VIP conmigo este ha comprado un estándar este ha comprado bueno ahí están los clientes que están activos conmigo y estos son los clientes potenciales te van a aparecer todos los clientes todas las personas que se han registrado también que serían clientes potenciales verdad entonces aquí tenemos también las páginas de captura que son las que nosotros compartiríamos mire estas son páginas de captura una de estas es la que yo te voy a dejar en mi en este video abajo o arriba dependiendo si es en Facebook para que tú puedas entrar y puedas registrarte ve que es muy importante que si quieres conocer el sistema regístrate lo puedes ver y así puede ganar dinero con el sistema TDC bueno les he enseñado esta forma a través de este video de cómo ganar dinero con el sistema TDC como adquiriendo una membresía luego tú la puedes revender las veces que quieras y vendes a 100 personas el 100% de comisiones son tuyas no tienes que pagar más por la membresía solo la compras una vez y luego tú las puedes revender las veces que quieras hay un complemento que se compra para activaciones manuales por ejemplo si tú no tienes Paypal y quieres vender por MoneyGran o Western entonces necesitas adquirir aparte de la membresía eso te lo voy a decir un complemento un complemento extra pero pues aquí está mira aquí está complemento ¿verdad? aquí el complemento por acá ¿dónde está el complemento? mega complemento aquí pero si tú ves el precio del complemento solo cuesta 30 dólares 30 dólares para activar y tendrás mil dólares de activación manual si compras el de 60 dólares tendrás 202 mil 500 para activación manual ahorita actualmente yo tengo mira te quedan tengo 4 mil dólares de saldo para activar clientes de sistema TDC entonces puedo activar puedo activar tengo 4 mil dólares aquí de saldo para activar clientes en el sistema TDC entonces te estoy dando lo básico del sistema mostrándote un poco lo básico si tú quieres conocer más como te digo puedes registrarte gratis yo te voy a dejar un link gratis y si te parece este sistema y crees que puede ganar dinero yo te he dicho que si se puede y tú ves has visto mis resultados verdad has visto mis resultados que si he generado ingresos tú puedes entrar y experimentar tú compras una 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 membresía bien la de 50 dólares la de 100 o la de 200 y la comienzas a revender dentro del mismo sistema están los cursos para que tú puedas aprender a cómo la vas a revender a través de las redes sociales bueno aquí no más y este es el sistema de negocio de lo que es el sistema TDC en el próximo video te enseñaré dos sistemas más verdad en los cuales también estamos dentro y te voy a enseñar cómo es que se genera dinero con esos otros dos sistemas en este caso es solamente con sistema TDC como siempre tu hermano y amigo Carlos Monetiza sígueme en Facebook busca Soy Carlos Monetiza sígueme y dale like para que estés pendiente de todo lo que estamos publicando acerca de los negocios por internet y si me estás viendo por YouTube bueno vete a Facebook también y en YouTube dale like a mi video suscríbete a mi canal y activa la campanita para que cada vez que suba un nuevo video te pueda llegar las notificaciones bueno esto ha sido todo en este video de cómo ganar dinero con el sistema TDC bye bye chau